¡Muy buenas pequeños cachorrillos, pequeñas cachorritas y amantes de la gozadera! ¡Vamos a grabar, vamos a grabar un capitulazo épico de Minecraft! ¿Vale? Llevo tiempo sin subir Minecraft, me lo estáis diciendo Sube Minecraft, sube algo de Minecraft, hace mucho que no subes Minecraft ¡Venga! Vamos a subir un poco de Minecraft Pero esta vez va a ser algo distinto, algo un poquito distinto, ¿vale? Porque en mi mundo ya me cargué los bosses Ya creo que me quedaría cargarme el dragón o hacer una mega construcción Que de momento vamos a dejarlo ahí Y vamos a jugar un mapita, vamos a jugar un mapita muy, muy guapo Es la demo del PT del Silent Hill, ¿vale? El juego este tan overkill van a sacar Sí, el siguiente Silent Hill Y que al final no Dijeron que no, lo cancelaron Y vamos, no voy a dar mi opinión porque sería algo muy parecido a esto Cuando me pasta de dientes en la... y una cereza episcopal Alargador, húmedo Me limpio yo con la multa de aparcamiento, es lo mejor Así que nada, vamos a ver cachorretes He puesto hasta la... el paquete de texturas del... del Silent Hill Del propio Silent Hill, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a verlo porque esto tiene buena pinta Tiene buena pinta y... me puede gustar bastante Esto está el PT... me ha dado ahí... de declarar... de instrucciones Mmm... hay un calamar aquí El sol ahí ¿Qué pasa, tío? Bueno, pero es de estar Vámonos ¡Uy! ¿Qué pasa? A Duty Craft Producción ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ojo! Esto tiene buena pinta Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Ojo, cuando lo he visto me he quedado diciendo No me lo puedo creer No me lo puedo creer, digo, tengo que jugarlo, pero ya ¡Pero ya! Vale, vamos a ver En la puerta... el paseador de la realidad ¿Estás seguro de que... ¿Y yo? ¿Que tú? ¿Solo tú eres tú? ¡Hombre! ¡Digo yo, tío! ¡No lo sé! ¡Vamos! ¿Esto qué es? ¿Lo que es, tío? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Muere! No se muere Bueno, vamos para allá Vamos a ver, a ver... ¡Hala, qué guapo, tío! ¡Chaval! ¡Ojo! 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 ¿Eh? ¿Qué es eso? A ver, a ver ¡Ojo, ojo, ojo! Lentitud 2 Saturación 2 Salto elevado ¿Cómo que salto elevado? ¡Se puede saltar! Anda, mira, voy a ver los cuadros Tira, 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 tira los cuadros ¡Mira qué guapo, tío! ¡Está guapísimo, chaval! ¡Buah, buah, buah, buah! Vale, vale Aquí una palanca No toques el dial ahora ¿Qué tiene esta de...? Hasta que empiece Vale, esta es la habitación del baño Donde sale el bebé La radio ¿Esto qué es, tío? ¡Eh! Una chaqueta Una chaqueta, a ver Anda, me la puedo poner Y pantalones A ver ¡Eh! ¡Qué guapo! Vale ¡Eh! ¡Mira así, tío! ¿La Sherrin? ¿Sherrin? No, está en la piba ¿Cómo se llama? Ya que sé cómo se llama La piba esta del 2 Vale Vamos para allá Vamos para allá Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir el kite Vale, mismo pasillo Obviamente, está claro Que tiene que ser el mismo pasillo ¡Ojo, eh! Que suena ahí cositas ¿Cómo se llama la piba esta del 2, tío? No, no, no No me entra No, no ¡Cojo de ver! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Qué guapo la puerta, tío! ¡Este es la joya, eh! ¡Hostia! ¡Me he quedado asustado y todo! ¡Hola! ¡Coño! ¡Hola! ¡Hola! No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale, vale ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¿Cómo va esto? Aquí está el interruptor, tú ¿Eh? Vale Muy bien Esto es lo mismo que tengo, ¿no? Sí, vale Lo mismo Vale ¿Y qué más? ¿Esto qué es? Una antorcha Aquí un botón ¿Vas a abrir otra puerta? Vale, se ha abierto la puerta ¡Vas a abrir otra puerta! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Tan-tan! ¡Tan-tan-tan-tan-tan! Cada vez que entras ahí Un pequeño salito de mal rollo Vale No sé si esto va a calar ¡Hostia! Voy con el puto... ¡No, qué mierda sea que esté ahí dentro! Solo marca las cinco Solo con una aguja Vale Vale Vale, ahora sale como humo ¿Qué quieres? ¡Sal, si tienes huevos! ¡Quería partir la cara! ¡Vos cómodo con la chaqueta ahí! ¡Venga con la chaqueta ahí! ¡Vamos! Vale Ahora mismo Esto no se puede abrir No, tampoco ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, venga! ¡Vencer, vencer, vencer! Encontrarnos al padre En el coche Escuchando no sé qué pollas Vale Y ahora qué? Vale, tío ¿Te has Qiutado el juego o qué? Pues se ha girado Se ha girado la puerta Se ha salido la puerta ¡Pues seguimos! ¡Pues seguimos! Ahora tiene luz, aquí, ahora Vale, volvemos al pasillo Bueno, pues no Ahora ha sido otra cosa Esto, nada, ¿no? Lilo, 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 lilo Vale, ahora no Voy a poner la puerta ¡Ay! ¡Me cago en su vida! ¡Madre, tío! ¡Diga, coño, que me asuste esto! ¡Vamos, no me jodas, tío! ¡Que me asuste, que guapos, tío! ¡Está cerrado ahí con esto de madera! ¡Que me asuste esto, tío! ¡Vamos, ya lo que me faltaba, tío! ¡No me jodas! ¡Venga, va! Vale, salen hasta la siguiente puerta, ¡vamos! ¡Ejo, esto me está gustando, me está gustando esto, tío! ¡Me está gustando esto, tío! ¡Me está muriendo, me está muriendo palote! ¡Ya voy un poco! ¡Me he acojonado, eh! ¡Me he acojonado! ¡Ay, mi padre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, yo no he colgado ahí, tío! O algo, yo que sé, o en la piba, o... ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Joder! ¡Madre, que me parío, tío! ¡Joder! ¡Ojo que hasta ha sustento esto! ¡Esto, qué pasa! ¡Eh, se la han currado bastante, tío! ¡Se la han currado bastante, tío! ¡Me está gustando mucho esto, eh! ¡Me está gustando mucho esto! ¡Vale, venga, vamos a ver qué va a salir por aquí, tíos! ¡Me estoy poniendo hasta tensito! ¡Me estoy poniendo hasta tensito! ¡Tensito, tensito! ¿Esto estaba antes? No me suena. ¡Venga, a ver qué pasa ahora! ¡A ver qué pasa ahora! ¡Vale, vale! ¡Vale! Hay otro calamar ahí. ¡No, no, 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 no! ¡Se ha cerrado de la linterna! ¡Se ha cerrado de una linterna! ¡¿Dónde estaba la puta linterna, tío?! ¡No me gusta, no me gusta! ¡Ay, se cae con la pesta! ¡Os juro que me estoy asustando y todo! ¿Ha salido y las letras que no me ha dado tiempo ni a decir? ¡Ay, ay! ¡No me ha dado tiempo ni a decir, ay! ¿Pero qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Me ha calado mal, me ha calado mal Me ha calado mal No me gustan No me gustan No me gustan Eh, tío, ¿qué pasa? Me cae con la leche Es que no da tiempo a leerlo, tío No me da tiempo a leerlo, tío No me da tiempo a leerlo Que te pego con mi... Ah, que tengo la antorchita esta A ver si da luz o... O es un palo Es un palo, es un palo Venga, seguimos Vamos a seguir, pues seguimos Te pego un palo Un palo Tengo un palo Vale My boys, que ha ido a vivir La puedes oír, esa canción La puedes... Estoy siempre esperando por ti No es la mina Póngale a ti ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué suena, tío? Que suena que me estoy hasta cojonando y todo, tío ¿Qué cojones suena esto, tío? Nanananananananananananana Nanananana Pero que ese es un gorrinillo Me cago en todo, ¿eh? Me cago en todo ¡Que le veo con mi palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! Vale, venga Ahora está abierta la puerta Vale, domésticos, homicidios, aperos, grado y tal Ahora asesinatos, asesinatos y muertes Eso no sé lo que pones, soy seis, no No voy... Pero eso no es inglés, tío Eso es italiano ¿Qué cojones es eso? Parece un portugués o un brasileño Vale Ahora no pasa nada No suena nada La puerta está abierta ¡Me cago en patanás! ¡Me cago en patanás! ¡Me cago en patanás! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué coño pasa aquí? Mira, está ahí arriba, está ahí arriba ¡Es la piba, perra! ¡Era una perra! Ahí es un... Ahí es un... Vale, pues ahí te quedas Joder, tío, vale, mira No está asustido Y todo está Muy, muy currado O sea ¡Ole vuestros huevos! Los que habéis creado esto ¡Ole vuestros huevos! ¿Ahora qué pasa aquí? Ahora hay como una especie de... Largo de roca ahí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué coño pasa aquí? No me gusta nada de eso, ¿eh? No me gusta nada de eso, ¿eh? No me gusta nada de eso, tío ¿Te ha visto con sangre ahí? ¡Dale! ¡Dale! ¡Se ha girado! ¿Y la hasta la puedo coger? ¡No la puedo coger! ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora qué? ¿Y otra vez? Nada 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 Vale, pues nada No parece que pase nada Así que lo vamos a ver Vamos a seguir otra vez Vamos a seguir otra habitación más No sé si tendré que hacer cosas como en la maldita de monos Debería haber estado mirando Me he dado todos los cuadros ¡Dame los cuadros! ¡Dame los cuadros! ¡Te los robo todo! ¡Dame los cuadros! ¡Dámelos todos! ¡Dámelos todos! ¡Me voy hasta el reloj! ¡No todos! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡No me lo llevo todo! ¡No! ¡No me pista de mierda de monos! todos me los llevo todos me los llevo también 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 que pasa que le pasa a la radio y que coño le pasa la radio que coño le pasa a la radio oye la chaqueta esa que tengo es otra es de cuero marrón bueno da igual venga vamos una chaqueta de harry mason tíos de harry mason vale pues esto nada no nada 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 vale esto sigue igual yo creo que esto está iluminado hay un botón aquí ahora hay un monstruo dentro de mi de mi ojete hay un monstruo dentro de mi ojete hay un monstruo dentro de mi chogal me cago por fuera qué coño es eso tíos ojo 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 puedo oírlos llamándome puedo oírlos llamándome al infierno a la verna en el infierno voy y les parto la cara ya o sea me comen el pene en el infierno ya que sí lo he oído o sea lo he leído ya hostia ahí va puedo poner cosas aquí ya no ya no puedo poner nada ya no puedo poner nada vámonos vámonos que me están dando mal rollo eh me están dando mal rollito ahora me sale esto en alemán pero qué poco cojones pasa aquí da igual vale sale aquello juro a que ya pagado vale bueno venga vamos a ver vamos a ver cachorritos venga vamos 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 sonidos sonidos de esos que te ponen tensito haré como un yo que sé qué mierda es esto y eso lo que es que se mueve pero por dios no sé qué está hablando ahora en alemán o yo que sé qué polla no 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 yo esto pero no lo coge no se lo lleva no no se lo lleva ahora yo tampoco no bueno pues no parece que hayan aquí tampoco vamos otra vez vamos otra vez joder tío eh esto ya 20 48 63 ojo 20 48 63 se me ha olvidado hostia eh tengo turbo ahora tengo nitro vamos tengo nitro 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 vamos aquí no hay que mirar por un agujero o algo esto madre 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 tú madre 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 mía tunele amor hermoso como se va esto todo 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 對對 water w mareando me estoy mareando me estáis mareando con tanto guau 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 madre mía tú muchacho madre 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 esta puerta una vuelta me estoy estimando pavos me está estimando que pone nada está cerrando nada 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 venga vamos a entrar por si acaso el agujero tiene que estar en algún lado yo creo si es como en la demo recuerdas bien no 10 meses atrás 10 meses atrás que pasó 10 meses atrás qué pasó tía que hice que hice tenga en otra pibita algo yo que sé tío no miras atrás ahora no 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 como que no voy para atrás porque lo doy todo no sé tíos no sé tíos se queda esto venga volvemos a correr o venga volvemos a correr no miras atrás otra vez miras atrás nada vale aquí salida aquí salida y hay que salir salida y salida hay salida vámonos vámonos vamos pero otra vez vamos a ver qué sale ahora vamos a ver qué sale ahora sonido de mal rollo de entrada habitual este es el de siempre sí ha sido el de siempre vale vale ahora que ya está cerrado y esto es todo esto esto está 20 48 60 y todo esto que pasa ahí vamos a ver qué pasa me cago en batán eh me cago en batanas qué pasa no me gusta no me gusta qué pasa tíos qué pasa tíos no me estoy entrando qué cojones pasa tíos no lo entiendo 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 a ver dejarlo donde se salta no lo entiendo no lo entiendo a ver qué pasa qué pasa ahí que sale y que sale no hay que se ha pagado todo se ha pagado todo ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya se ha acabado? Uno Uno No sé que de la puerta se va a dar realidad Si mi único yo soy yo Esta es la verdad que tu único que eres tú Esto es lo mismo desde el principio, ¿no? ¿No me muevo o qué? ¿Qué pasa aquí? No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada ¿Qué es lo que coño pasa, tíos? Ahí, joder ¿Dónde estoy, tíos? Estos dos valiosados oscuros ¡Hostia, tío! ¡Hostia! ¡Esto no me mola, eh! ¡Esto no me mola! ¡Esto no me mola, me mola! ¡Que como que no me mola! ¡Me pone! ¡Me pone pa'lote! Bueno, venga, va, me voy a acercar y todo Por si me asusta y todo Para que me lo coma, ahí ¡Va, va, va! ¡Joder, coño! Su puta prima Al final me ha asustado y todo Vale Nada El calamardo sigue aquí No me acuerdo No me gusta el sonidito ese, tíos No me gusta nada No me gusta nada Vámonos, vámonos de aquí ¡Vámonos, vámonos! Vale Vale ¿Qué pone ahí, tíos? Es que este tracet pone demasiado rápido, tíos ¡Ay, qué suena ahora, tíos! ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¡No te abras! ¡No me cagues! Hay una cara, ahora aquí Hay una carita Una carita Feliz ¡Feliz! ¡Poneeeeeeeeeee! Nada Pues ni idea Apaga, a ver Apaga Nada Nada, no, no sé ¡Hostia! Me asustado ¡Mirá detrás de ti, mirá detrás de ti! La madre que me parió, tío La madre Este me ha asustado Me ha asustado Esto no puede ser, tío Volverás, volverás otra vez No volverás otra vez No juegues para mí Yo no soy tu juguete, hija de... Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia ¿Dónde cojones? ¿Dónde estamos? ¡Joder, manguí! Me cago por sol Para mí que esto ya se acababa, ¿verdad? No te puedo, es que te vas a... Ah, no Algo guapo, mira Tiro, niro, niro Pero esto está... Vale Ya empezamos de nuevo Bueno, cachorretes, bueno, cachorretes Ha estado bien, ha estado bien Está guapito, ¿eh? Está, joder Para estar en el Minecraft Está guapillo Tronco Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante, tío Encima me ha dado sustito El último... El último me ha pegado Muy bien, muy bien Me ha gustado mucho Bueno... Voy a seguir subiendo más mapitas Yo creo Porque me gustan Tienen cosas muy guapas Tienen cosas muy... Muy bonitas Muy bien hechas Y la verdad que me gustan La verdad que me encantan Entonces, si queréis... Recomendarme algún mapa que juegue ¿Vale? Que os gusta, que os gustaría que suba Decírmelo Estaré encantado, cachorretes Eh... Vamos a dar los saluditos Por cierto, que tengo un poquito de atraso Eh... Las colaboraciones No queda bien poner... Digamos... Saludos En el Charlie Charlie, por ejemplo Que fue el último que he edit Tampoco vi bien poner saludos Así que no os preocupéis Que como siempre digo Tarde o temprano os saludaré, cachorretes Vamos a ir con los que tengo... Ahí... Guardaditos Que no me olvido de vosotros Y si me olvido Y si se me pida Ya lo sabéis Por Twitter Por... Por un comentario Por lo que sea Por Facebook Decírmelo Eh, Sefi, no me has saludado No me has saludado, tío Eh... Saludadme ¿Qué pasa? Que te olvidas de mí y yo Claro que sí Y yo os saludo No os preocupéis, cachorretes míos Bueno, espero que os haya gustado Este pequeño vídeo del Minecraft Me ha gustado bastante La... Mini... Demo de... Del PT Lástima que al final no lo hagan O espero que al final se arrepientan Y si que lo hagan Porque... Tenía muy buena pinta, eh Tenía muy buena pinta Así que nada, cachorretes Vamos con los saludillos Vale, pequeños cachorrillos míos Vamos con los saludillos Que tenemos preparados para hoy Antes de empezar Vamos a intentar hacer una cosita Vamos a intentar Todos aquellos que... Queráis que os mande un saludillo Dejadme por favor, eh... En un comentario En el último vídeo de Youtube Eh... Que os de un saludito Oye, Sefi, dame un saludito, porfa Y... Vale, porque es que me estoy volviendo Muy loco Entre... Instagram, Facebook, Twitter, Youtube... Mmm... Y al final siempre me dejo gente sin saludar Entonces vamos a intentar... Hacerlo todos ahí Y así... Será más facililla la cosa Venga, chamanetes Vamos a por ello Vamos a saludar el primero... Gente que compartió alguno de mis vídeos Como el último... Mmm... Vamos a saludar... A Alexis Antonio Vamos a mandar saluditos también... A... Dianita Amador Otro saludillo también para... Hector Andrés Vamos ahora con el Twitter Que hay otros cuantos Vamos a saludar a Alexis Aguilar Vamos a saludar... A... A... Dani Craft Vamos a dar un saludito también a Fran Gómez Otro saludito más para Franco Osuna Otro saludillo para el cachorrete José Galván González Otro saludillo para Mineville 8 Youtube Y con eso tenemos todos los audios de hoy Bueno, cachorretes míos... Me ha gustado mucho esta mini demo del Minecraft del PT Ha estado bastante guapa, espero que os haya gustado Cachorretes míos... Os deseo que paséis un buen día Os deseo que paséis una buena noche allá donde estéis en este maldito planeta Nos vemos en el siguiente vídeo Si te gusta dale a like y suscríbete Si te ha gustado venga vamos Dale a like, dale a like, dale a like y suscríbete